No muero en tu piel y el tiempo el placer Me hace continuar y entrar en tu ser Tú me dices que quiero sentir más El anochecer siempre está a encender Esa chispa que suele penetrar Sobre mi mirar, sobre tu mirar Y cada palabra y en tu gesto está de más Solo existen que unidos excitantes a la mar Y las caricias que comienzan a ceder El espacio perfecto entre un hombre y una mujer Muchas veces yo no puedo entender Que parte de ti me hace enloquecer Para que tu amor sea mi adicción Sea mi veneno y mi salvación Me llené la vida y sin más razón Me hago un tipo loco de tanta pasión Y cada palabra y en tu gesto está de más Solo existen que unidos excitantes a la mar Y las caricias que comienzan a ceder El espacio perfecto entre un hombre y una mujer Y cada palabra y en tu gesto está de más Y cada palabra y en tu gesto está de más Y cada palabra y en tu gesto está de más Y cada palabra y en tu gesto está de más Más que amor